Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí Gerasen, un nuevo gameplay comentado para el canal y hoy os traigo el primer episodio de Road to Gold, PP90M1, vamos allá, en dominio con estos prengadillos, vamos a Ark, que se olvida de la bandera asesino, me pongo asesino, las rachas que llevo, ni las sé asesino, desenfundado rápido y no sé qué más el primero, la cabecita, esa cabecita vamos para, a ver, por aquí, raro que no suba nadie, muy 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 raro eh, 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 hay una calavera, hay un franco colocado uh, 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 me voy a pirar de aquí cagando hostias, que estos coches van a explotar y a ver a tú, por aquí hay nadie míralo, 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 míralo seguro que lleva asesino y mierda, como siempre vamos por aquí, no me van a meter en su bandera, porque tienen, eh, B y C y me van a pedrear por aquí, venga, por ahí va uno, nah, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, huyan es una mierda, hasta que no me puedo cargar de las grandes, porque me veo sin bala en un momento pero bueno por aquí no viene nadie, vamos a ver, es un mal, no, no eh, 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 buen tío tu rango de arma aumentado, venga, ya vamos por el nivel 2 cojonudo pero, 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 pero coño, se le he dado cuchillas, tío le he dado cuchillas, cojones cago enla bueno primera muerte que me... eh, 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 uh no se usted toque, cabrón toma, y se la pego, y se la pego lo, 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 y se la pego me aturde, me ciega y, y este, que hace aquí, pues tiramos la aturdidora no viene nadie vámonos para B, otro uff, en la cabecita, otra vez vamos a meternos en B ahí ya saco Paco tú, en la cabeza bueno, 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 bueno que, 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 que pro por aquí está bien, muy bien, vámonos vamos a ver voy a sumarme por aquí eh, eh, eh bueno, existencia, me lo mangan bueno, y casi me matan madre vamos a ver por aquí abajo no hay nadie hemos pillado C sin que deben estar encerrados en B eh, bueno, tío, si no me salía el nombre bueno, 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 bueno troleándome el calo tú, tío, como siempre vamos a entrar por B, a ver hacia, o sea, por C, hacia B este que está muerto parece que está ahí tirado haciéndolo lagartija vamos a ver por ahí viene un bueno, y me ciegan vamos a tirarnos al suelo a ver, me ciegan otra vez no veo la mierda bueno, 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 bueno bueno, vamos a estar en una posición ventajoso, eh me han dado sí que te ha pensado que te iba a dejar, ¿no? ah, inocente inocente por aquí viene uno hasta que no tenga la magnum puede llevar la mierda esta pero bueno, lo importante es que llevamos especialistas vamos a ello por aquí por aquí bueno, tío tres vinieron tres, tío vamos a tirar conmocionadoras para B y las Emtex y vamos al lío por por aquí paramos pero bueno, bueno, bueno y cuando menos le doy lo mato vamos por la casa para afuera eh, eh, que te he visto te he visto no sé si subirá voy a subir no me tramite confianza pero voy a subir por aquí no se ve nadie, ¿no? no vamos a meternos a pillar la bandera tiran granada no viene nadie un Predator corre, 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 corre uff, uff, uff uff eh me han dado vamos a ver no viene nadie ¿seguro? no, no viene nadie vamos a avanzar por aquí no se ve nadie nada hay nada batalla perdida disparo de lejos porque no no lo vamos a matar ni mucho menos así que mira ese paradito otro, otro, otro vamos a ver ahí está sí señor condicionamiento extremo vamos a correr a correr y correr vamos a volver por aquí para el medio eh, que te he visto te he escuchado chalao el que baja pero me piro porque no lo voy a matar ahí se lo ha entrado nah con un poquito de suerte cuando lo mate me dará especialista eh, eh, eh bueno, ya te mato yo vamos a pillar la bolsita a poner la bolsa estoy sin bala necesito matar y empapillarle la bolsita porque si no va a ser una mierda estoy sin bala este, este, este bueno, 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 bueno no, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro cagando la leche de ahí pero cagando la leche voy para abajo, no hay nadie por aquí no, no, nada me vuelvo para ver este callejón que se suelen colocar mucho pero no se ve nadie, ¿no? no, a ver, no a ver, nada, nada eh, bueno, tío me tiran otra vez me tiro bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno estaba ahí tirando no me dan ni cuenta bueno, pues está ahí te lleva la gente nah, se ha pirado vamos a seguir por aquí no hay nadie nada vamos a bajar por aquí por aquí había uno pero lo habrán mandado porque no no, no aparece se me ha tocado había uno y ahora no está vamos a tirar por aquí pues vamos, vamos doble, doble, doble aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro ah, tío asesino, míralo esperando ahí esperándome voy a ir a por el asaco este no me toca a mí lo cojo en el otro no voy a ganar nada vale si no vamos a volver sobre nuestros pasos ojo nada eh, se ha metido uno asaco Paco bueno bueno, bueno, bueno bueno, eh pero si ni me ha tocado tío ni me ha tocado eh bueno acuchilla al aire y me mata de la una expansiva vamos porque lo quedo dándome con el cuchillo se entra por abajo vamos a ver por aquí eh, te he visto te he visto Calisto que me he visto por abajo nada eh, eh, eh míralo, míralo, míralo bueno, bueno, bueno tira, bueno, 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 bueno otra vez del asesino aquí, condío eh, cabrón marica marica conmocionadora qué paradito ay, 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 qué fino bueno, 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 bueno qué de puntos qué de puntos para la saca para la saca a ver si viene alguien más nada vamos por el medio saco te he visto ahí hay otro hay otro te he visto vamos bueno, 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 bueno pero esto mata esto mata esta arma tira vamos, petardo madre mía, tío a ver si empiezo a desbloquear cositas y mata esto más porque bueno, y ahora este bueno, bueno aprende a jugar, ¿no? que pone, no sé qué aprende, mira y aprende aprende a qué a campear con asesino vale, tira bueno, bueno y ese no sé cómo me lo he matado dos balas le he dado madre mía bueno, y ahora me explota un coche del tonto la polla del asesino los que se ponen asesino para moverse pues mira lo veo bien pero los que se ponen para campear tío, tío, tío vamos por aquí nada nada nos ganan de paliza además vale bueno, bueno me piro de ahí que hay muchos, muchos amigos nada aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno me mata uno que viene por ahí haciendo el gilipollas vale para abajo la granada para abajo me piro vamos a ir asente para allá por aquí no se ve nada vamos a tirar por aquí nada, nada sí, uno, uno eh, eh vale, cabecita para arriba te he visto te he visto ¿dónde ibas? ¿dónde ibas? Juan ¿dónde ibas? ay otro aquí haciendo la lagartija madre mía otro ahí bueno, bueno, bueno bueno, vamos que estoy a tope otro viene otro bueno, bueno, bueno cojonudo vámonos vámonos, vámonos bueno bueno, tío ay ay, 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 ay ay, ay se entre para allá a ver si está por ahí el camperillo y se acaba la partida patética cuanto menos perdemos disparate pero bueno vamos a ver la puntuación la baja final como no vale la he pillado con el franco y bueno puntuación 31-10 vale está muy bien así que nada, chavales si os gusta el vídeo votadlo me gusta el favorito y hasta la próxima adiós